...de la defensa de la tierra, aplauso para Trinidad. Buenas tardes a toda la comunidad europea. Buenas tardes a la rebeldía. Porque se requiere de la rebeldía cuando no estamos de acuerdo con el sistema que nos imponen para controlar a nuestros países. Mi nombre es María Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, donde muchos de ustedes donde muchos de ustedes han pisado esa tierra sagrada, sagrada porque es de nosotros como pueblos originarios. Necesito que alguien transmita lo que yo digo para que llegue aquí a ustedes, para que llegue a su corazón. No, solo Ramírez. So, Entschuldigung. Also, herzlich willkommen, europäische Community. Sie ist María Trinidad Ramírez und sie ist ein Mitglied der Völker in Verteidigung der Erde aus Atenco. Und sie ist hier mit der europäischen Community, mit dem Rebellentum, mit denen, denen es nicht scheißegal ist, das, was passiert. No, solo aquí, nicht nur hier, sino en todo el mundo, sondern auf der ganzen Welt. Y ustedes, und ihr hier, muchos, alle, estuvieron en Atenco, viele waren noch in Atenco, en esa tierra sagrada, ya lo decía, en esa tierra sagrada, esa tierra que exigimos que se respete, diese Erde, von der wir fordern, dass sie respektiert wird. Oh, estará Peña Nieto ya aquí en este lugar. Oder gehört der Ort schon dem scheiß Peña Nieto, presidente de México, der jetzt der Präsident von Mexiko ist. Das scheiß habe ich dazu erfunden, Entschuldigung. No nos representa los mexicanos. Der repräsentiert überhaupt niemand von den Mexikanern innen. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Der ist ein Repräsentant der Ausbeutung und des Erraubs von der Erde. La violación a los derechos humanos. Der Menschenrechte. La violencia en contra de los pueblos originarios, de los mexicanos. Der Gewalt gegen die ursprünglichen Völker aus Mexiko, von der mexikanischen Erde. Seguramente dirá que la economía en México está estable. Ja, das ist natürlich super, dass ganz sicher die Wirtschaft in Mexiko stabil ist. Que todo está bien. Dass alles ganz schön und gut ist. Pero es mentira. Aber es ne lüge. Y aquí se lo decimos. Und hier sagen wir ihm, porque Natenco está imponiendo un aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Weil die Natenco immer noch diesen internationalen Flughafen der Stadt Mexiko Stadt bauen wollen. Robando nuestra tierra und damit nehmen sie den Leuten die Erde weg. Nuestra forma de vida und unsere Lebensform, also ihre Lebensform und das dem Scheißegal asesinar Leute umzubringen violar und zu vergewaltigen encarcelar in den Knast zu stecken torturar zu foltern solo quiere entregarnos al capitalismo a la inversión extranjera und er will die einfach alle verschleudern an die ausländischen Investoren porque está pensando weil er denkt que el aeropuerto va a salvar de la crisis que estamos viviendo en México no estamos de acuerdo con ese presidente y es por eso que estamos aquí porque no solo es Atenco es es Atenco es 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 Atenco en todo nuestro país hay Proyectos y no solo en todo en todo el país hay proyectos donde las empresas transnacionales donde las transnacionales los están construyendo pero no están pensados para nosotros pero no están pensados para nosotros nada que ver con lo que vemos aquí y por eso y por esa razón y por esa razón porque no somos diferentes como nos organizamos como nos organizamos como nos juntamos como nos juntamos y por eso nos entendemos y por eso y desde el corazón y desde nuestra mente ¡Fuede! ¡Fuede nuestra mente! Von unserem Denken her, Von unserem Geist her. Por eso a ustedes sí les digo. Deswegen sage ich euch. Hermanos, Brüder und Schwestern. El idioma no nos hace diferentes. Die Sprache macht uns nicht unterschiedlich. Porque somos seres humanos. Weil wir alles Menschen sind. Que luchamos por nuestro Respekt. Porque nos respeten. Por el respeto a la vida, por el respeto a la vida, por eso estamos aquí, en México se asesina, en México se violan los derechos, en México se violan los derechos, en México se despoja o se roba la tierra, es wird geräumt, es wird der Land geklaut, en México la herida está abierta, und México von oben ist offen, y cada vez la están abriendo más, und jedes Mal machen sie es mehr auf, pero también cada vez, aber auch jedes Mal, crece, wächst la unidad y la organización, la unidad y la unidad y la organización, nosotros, no venimos a decirles cómo se van a organizar, porque esto es una muestra de organización, y la lucha, debe ser también con alegría, con canto, con canto, con poesía, con baile, con tanz, así es como debe de ser la lucha, y la unidad y la unidad y la unidad, grazie, compañero, gracias, compañero, estén atentos, éste es offensichtlich una repression donde también tenemos Policía que debe resguardar si el orden y quién ordena los gobernantes y quién ordena los gobernantes y quién ordena los gobernantes nosotros tenemos que poner el SS orden tenemos que pararles un alto a sus imposiciones y nos dañan y sus mordes y sus invasiones y sus reindrücken mi corazón para ustedes y pedimos la solidaridad que ha brindado la comunidad europea a México a TENCO en el 2001 en el 2002 cuando tiramos un decreto expropiatorio y ahí son sagrados y eso es lo que debe de entender Enrique Peña Nieto y todos los gobernantes y todos los gobernantes que se llenan la bolsa Die sich die Tasche vollfüllen. Und nichts rausgeben und nichts mehr hergeben. Dem Volk, das arbeitet, den Leuten, die arbeiten. Zapata vive. Zapata lebt. Zapata vive. Zapata lebt. La tierra no se vende. Die Erde verwendet, verkauft man nicht. Man verkauft nicht die Erde. Se ama y se defiende. Man liebt sie, um es verteidigt sie. Atenco vive. Atenco lebt. Oaxaca vive. Oaxaca lebt. Guerrero vive. Guerrero lebt. Puebla vive. Puebla lebt. Mi México vive. Aquí está el corazón de México. Aquí está el corazón de Atenco. Hier ist das Herz für Mexiko. Hier ist das Herz für Atenco. El corazón de mi pueblo. Hier ist das Herz für mein Volk. Que voló muy lejos. Das ist aquí. Ich bin sehr weit geflogen bis hierhin. Sabía que me encontraría con ustedes. Ich wusste, dass ich euch treffen werde. Gracias hermanos. Danke Brüder und Schwester. Danke. Danke. Der Kampf geht weiter. Der Kampf geht weiter. Muchas gracias Trinidad. Applauso. Wir bleiben in Mexiko. Denn das Problem, was es mit dem Kolonialismus ja schon immer gegeben hat und auch immer geben wird, die Ersten, die unter den Koloniatoren leiden, sind die Indigenen, die dort leben, wo kolonialisiert werden soll. Dieser Kampf in Mexiko ist ewig lang, er ist sehr blutig gewesen und er macht alles andere als Hoffnung auf die Zukunft, wenn wir uns angucken, was dort alles gelaufen ist. Ein Genosse vom Movimiento Agrario Indigener Zapatista spricht von uns, also vom Indigenen Movement in Zapatista aus Oaxaca, Mexiko. Das ist ein Genosse vom Movimiento Agrario Indigener Zapatista.